Falta un mes para las elecciones y nos acompaña el candidato de Esquerra Republicana, el portavoz de este partido en el Congreso de los Diputados, el señor Rufián. Me reconocerá que hay un cambio, ¿no?, que parece que hay dos rufianes en ese vídeo. Primero, nosotros somos políticos, hacemos política, esto es política, no es religión, no hay dogmas, yo creo que es positivo y sano que el político se adapte a la realidad. Segundo, yo creo que es muy raro en política escuchar autocrítica, la mía es esta, creo que di durante demasiado tiempo demasiadas excusas para hablar más de mis formas que del fondo. Pablo Iglesias es un excelente político, sobre todo uno de los mejores parlamentarios que hay en el Congreso y repito, yo es que no soy su enemigo, lo que sí que es cierto es que lleva mal perder elecciones. Yo le preguntaba por la propuesta, porque hablaban de desobediencia civil institucional y exigir la salida de la Guardia Civil de Cataluña, ¿usted hubiera votado a favor de eso? No. Esquerra Republicana lo hizo. Bueno, no todo lo que pasa en el Parlamento me gusta. El círculo, ahí tiene que responder. Esto es peor que el Congreso, ¿eh? Sí. Está con nosotros Benito Martínez, es de Tarancón, de Cuenca, castellano manchego. Hola, Benito. Tiene 57 años y es Guardia Civil en la Reserva, si no me equivoco. Efectivamente en Reserva. ¿Qué adjetivo calificativo utilizaría usted para aquellos que alientan, permiten, toleran e incluso fomentan el odio de críos a críos hijos de Guardia Civiles en Cataluña? Pues de padre a padre, de hombre a hombre, me comentara o me contestara si usted está haciendo todo lo posible, todo lo que tiene en su mano para que eso se erradique completamente en Cataluña. Bueno, nosotros decimos, bueno, quizá hay que rebajar, quizá hay que rebajar, hay que hablar, hay que dialogar, concordia, palabra frente al odio. Pero es que ahora mismo los incendiarios son otros, no nosotros. Ahora, yo que por razones personales, incluso tengo familiares, tengo un familiar que es Guardia Civil y le entiendo perfectamente y estoy de acuerdo con usted. ¿Que si hubiera habido líderes, mujeres, pues como candidatas a la presidencia, si esto se habría dado o si a estas alturas ya tendríamos gobierno? Yo me marcho mañana a casa, si ponen una compañera. Y de hecho la secretaria general de mi partido que está en el exilio, es Marta Rovira, como todo el mundo sabe. La secretaria general de la Junta es una chica también, Marta Vilalta. Y tenemos un compromiso, si es cierto, que si no me matan, tenemos un compromiso firmado hace ya dos, tres años para hacer listas cremalleras que son, vamos, sí o sí. Y sobre todo para hacer candidaturas y propuestas políticas y de partido absolutamente paritarias. Si la elaboración y potencial uso de explosivos, los cortes de autovías, la invasión de espacios públicos, como no hace mucho el intento de entrar en el Congreso catalán, y en general muchas de las acciones que desarrollan los CDRs, si a usted le parece que son legítimas y están justificadas, o si por el contrario cree que no deberían admitirse y que de ningún modo están justificadas, ni siquiera aunque los políticos presos terminen condenados para los próximos 20 años. Creo que no hay ninguna idea, ni en la vida, ni en política, de justifique la violencia. Ninguna, ninguna. ¿Condenamos la violencia? S y sí. No hay ninguna idea. Ni la unidad de España, ni la independencia de Cataluña. Ninguna. Y aquel que quiera utilizar la violencia, pues no contará con nuestro apoyo de forma evidente.